Buenos días, mi nombre es Ana Laura Matos País, tengo 26 años, soy de la provincia de Villa Clara, me encuentro en el CDI Santa Rosalía. Hoy cuando el bloqueo se reproduce cada día más, como colaboradora cubana que integro este gran ejército de batas blancas, le afirmo mi compromiso con la revolución cubana, trabajando día a día con amor, profesionalismo y gran sentido de pertenencia, poniendo siempre en alto el nombre de nuestra patria, que es Cuba.